No... No... ¡Sí! ¡Acá! ¡Aquí faltan 25.000 soles! ¡Hay un déficit de 25.000 soles! ¡Eso es que a mí me eres un genio! ¡Shh! No... No hagas escándalo, no hagas escándalo ¡No es para mí, no! 25.000 soles no son cualquier moco de pavo ¡Pero revisa bien! ¡Revisa bien! ¡Te puedes haber equivocado! ¡Estoy segurísimo! 25.000 soles no se pierden en el aire ¡Acá viene uno de falco! ¡No hay nada seguro en la vida! ¡Revisa! ¡Vuelve a revisar! ¡Ya conté! ¡No hay error! ¡Y el contador eres tú! ¡Sí, sí, sí! Por cierto... ¿Por qué el contador no se dio cuenta que faltaba esta suma tan grande? ¡Tan grande! ¡Tan grande! ¡Tú no sabes las cantidades que se manejan acá en Crédito Sandoval! 25.000 soles no es nada, nada ¡Manejamos cifras mayores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Incluso! ¡Incluso Luis Felipe! ¡Gastos de representación! ¡Sale y invita a los clientes! ¡Tú no sabes las enormes cantidades que se gasta invitando y almorzando! ¡Almorzar! ¡Sí! ¡Almorzar! ¿Y por esa cantidad? ¡Sí! ¡Mayores regalos! ¡Agasaja! ¿Entiendes? ¡Negocios! ¡Business! ¡En pandemia! ¡En pandemia! ¡Sí! ¡Ni almorzando anticuchos de oro! ¡Llegaría esa cifra! ¿Me entiendes? ¡Ahora! ¿Dónde estás entero? ¡Trata de calmarte! ¡Trata de calmarte! ¡Siéntate y revisa de nuevo! ¡Ah! ¡Te lo digo! ¡Facotador! Lo que voy a hacer... ¡Sí! Lo que voy a hacer es dar con la fecha exacta del día del desfalco y así puedo encontrar al culpado. ¡No! 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 ¡Mira tú! ¡Mira tú! ¡No me distraigas! ¡No! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Te digo que mire! ¡Ya estoy de punto! ¡Que mire esa cifra! ¡Que mire esa cifra! ¡Que mire esa cifra! ¡Mira ahí! ¿Qué le estás haciendo a mi auditor? Si te entiendo bien, Rocha. ¿Dices que faltan 25 mil soles en las cuentas de la empresa? Así es, señor Sandoval. ¿Ve esta suma? Aquí está el error. Querrá decir la resta, porque es lo que falta. ¡Esto es serio, Eddy! Ya, perdón. Bueno, no quisiera sospechar de mis colaboradores, pero... Las cuentas son claras. ¡Hay una fuga de capital! Luis Felipe, vayamos por partes. Esto es un error. Además, este señor, este sujeto... ¿Cuándo ha sido un auditor? ¡Tengo mi diploma de auditor! ¡Basta! ¡Silencio! ¿No existe la posibilidad de que se trate de un error humano? ¡Cero por ciento! ¡Soy matemático! ¡No cometo errores! ¿No estarás dudando de mí, verdad Luis Felipe? No, Eddycito, por favor. Jamás dudaría de ti como se te ocurre. Ni de mí, Luis Felipe. No, yo soy incapaz. ¿Eh? Con Coquito, imagínate. Tú eres mi muchacho. Eres de los míos. Eso deja a un solo sospechoso. Sí. A uno que casualmente no está aquí. ¡Cerremos fronteras! ¡Atrapemos a Pichón! Yo lo sabía. Sabía que tarde o temprano me iba a robar. Por eso me mandó a su hermana para que me enamorara. Ahora entiendo. Durante años ha estado planeando este desfalco. Y de pronto suácate. Me roba veinticinco mil soles. Ah, no. Ahora yo llamo a la policía para que lo encierre de por vida. ¡No! ¡Pichón es inocente! ¿Tú sabes algo, Coco? Sí. Habla. Sí. Digo, no. Sí. Sí o no. Luis Felipe, tú me conoces y confías en mí. Y lo único que te puedo decir es que Pichón no tiene nada que ver en esto, en este desfalco. No tiene nada que ver. Ajá. Entonces... Tú sabes quién fue. Vamos, Coco. Dime. ¿Quién se robó esos veinticinco mil soles? ¡Tel! Pero eso es absurdo. Yo lo acabo de contratar como auditor. Es un pobre diablo. Es apenas un profesor de un colegiucho. Por lo menos director plenipotenciario. Bueno, director plenipotenciario de un colegiucho. Eso, Luis Felipe. Tú mismo lo has dicho. Y ahora... Y ahora lo contratas como auditor. Nosotros nunca hemos tenido ese problema. Siempre han cuadrado todas las cuentas. Nos han hecho mil auditorías. Y aparece este y ¡zas! Faltan veinticinco mil soles. ¡Ya! Ni que decir que es su primer trabajo como auditor. ¡Eso! No, 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 no. Cargamontón tampoco. Pero la verdad es que prefiero dudar de este... ...extravagante auditor externo que de mi equipo de trabajo. Rocha, ¿por qué no revisas nuevamente las cuentas, por favor? ¡Qué tabraza! ¡Yo hice mi trabajo a la perfección! ¡Mis matemáticas son exactas! ¡Por Dios! Y yo, además, no voy a someter mis resultados al juicio de... ...dos empleaduchos. Revísalo. ¡Duché! ¡Anda! ¡Ja! ¡Ja! Estoy seguro que se trata de un error humano. ¡Si, eso espero! ¡Ja, ja, ja! Porque si el error persiste rodarán cabezas por más grandes que sean. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahora sí, a seguir. Esas cosas que pasan en la vida, los errores Y escuchaste, Luis Felipe, te vas a tu casa, descansas Mañana es un nuevo día y vas a corregir eso Y te vas a dar cuenta que es un error No, ahorita mismo voy a corregir todo No, no, espérate, escúchame, escúchame La vida se ve diferente cuando uno duerme, cuando uno descansa Te das un buen baño, mañana vienes y ya está ¿Cuánto por mi silencio? No sé de qué hablas No, sí sabes, Jocu Gutiérrez Sí sabes, Jocu Gutiérrez, el hombre de los 25 mil soles ¡Cállate! Está bien, está bien Ahí tienes el dinero, no lo quiero ¿Cómo que tú lo quieres? Acá está los 25 mil Ponlo en la cuenta, se acabó el asunto ¡No quiero! ¿Cómo que no quieres? Escúchame, fue un préstamo, un préstamo No demoró tiempo, acá está la plata, la tomé y ahora la devuelvo ¿Me entiendes? Esto no es lo que quiero, Jocu Gutiérrez Está bien Pídeme lo que quieras Oh, por Dios, estás enfermo Quiero la misanita ¡No uh! Achuta Ifesta No 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 No